Facebook, bienvenidos a los que están viendo el resumen en YouTube Bueno, vamos a darle ya de ya arranque chicos al quinto tramo Sí, el quinto tramo Yo toco muchachos, pero antes que nada voy a avisarle a este compa que me dijo que Que le avisara cuando ya fuera a iniciar el juego Y pues eso muchachos, vamos a iniciar con el quinto tramo correspondiente Ya saben, tenemos que ir hasta lo que viene siendo Pues el último gimnasio de este tramo Ya saben que por tramo pues es el segundo el gimnasio Entonces en este caso es hasta el quinto Todos los eventos, todo lo que haya de por medio Todas las rutillas sabrosillas que hayan de por medio también Acá hay que aclarar lo que decir que también se van a capturar en ellas Y pues nada muchachos, no sé esto porque se puso así Vamos a darle, vamos allá Que sea lo que Arceus quiera Y pues nada Esperen que no me responde el control Esperenme en un momento Estamos teniendo fallas técnicas Así que pues ignoren eso De momento vale Pero pues nada muchachos como les digo Vamos a ver que tal nos va, si nos va bien, si nos va mal, si nos va más o menos Espero que nos vaya bien la verdad Esperen que Literal no me está leyendo el mando Esperen Quitemos Porque se me hace extraño que Que no me lea el Joder, Minecraft no era Joder Se me hace extraño que no me lea el mando Como les digo Hola Richman hermano ¿Cómo estás compadre? Todavía no que parcero Entonces bueno Vamos a empezar Ahora si ya A ver si es que esto nos deja empezar Y pues bien chicos Aprovechando que estamos acá También quiero avisarles muchachos Que Vamos a estar pues Haciendo una nueva serie Chicos Esta serie se va a hacer exclusiva De lo que viene siendo Facebook La cual es Pokémon Diamante y Perla Etzaloque Chicos Entonces Vale Para todo el que se quiera unir también Esta serie la vamos a estar estrenando El primero de diciembre Exclusiva En Facebook Como ya lo dije Vale De acá que Esperen Y pues bien Richie bro Si estás ahí todavía hermano Me podrías buscar Si bro Es que no No duré mucho Porque me ocupé literalmente Al final Y pues eso Vale Entonces bien chicos Ya el día de hoy Nos vamos a ir Vamos Entonces vamos a ver Vamos a quitar objetos Y bien bro Si me haces el favor Y miras a que nivel Está el siguiente día El de gimnasio El quinto De Pokémon SoulSilver Te lo agradecería La verdad que mucho Hello da papuxo Y bueno muchachos Entonces como les iba diciendo Vamos a avanzar En el quinto gimnasio Es Random Lock Si amigo Así es Es Random Lock Dale Entonces bien muchachos He dicho esto Vámonos ya Ya no tenemos nada más Que hacer acá Excepto pues Literalmente Pirarnos Lo que no recuerdo Muy bien Era porque parte De Continuaba la historia Vale No recuerdo Si era Hacia la derecha Hacia la izquierda O hacia la derecha A ver Ya tenemos Sur Podríamos ir Fácilmente Hacia Pueblo Caoba Y el lago De la furia También Es cierto Que podríamos Ir hacia acá Pero no me acuerdo Como les digo Hacia donde hay que ir Exactamente Porque es que Veamos Hacia el lago De allá Vamos a mirar Bien Vamos a mirar Si ya nos dejan Entrar Yo creo que En teoría Ya deberían Dejarnos pasar A esa zona En donde Pues Espérense Creo que Contra ese Gafotas No he luchado Así que Y no pienso Luchar contra él Vale Así que Vámonos de acá Veamos Que más nos pudo haber salido En esta Vale El mismo Likiliki De huevos Que me dio asco Literal Porque me salió Malísimo Y a ver Que más nos pudo haber salido Porque Ya tenemos Eh bro Es el quinto gimnasio De Pokémon Soul Silver Vale Entonces bien Veamos Eh Por aquí Eso Había una vaquera Con un tra Hola gordito Bueno Perdón chicos Es mi sobrinito Es del faro Este bro Supongo yo Que es este Bueno Bueno Mi amor Bueno chicos No sé si escuchan A mi sobrinito Pero pues bueno Es el que está acá Vale Ya podemos pasar Por acá Dime No Bueno Entonces bien chicos Ya podemos Esta ruta No me recuerdo Si era nueva ruta Esperen Yo confirmo Esperen Nivel 30 Y el más fuerte 35 Vale Gracias A ver Ruta 40 Esto si es nueva ruta Y podríamos surfear Y buscar El poké No Esperen Por favor Que no me salga Ningún pokémon Porque ni siquiera He revisado Como voy de walls Por poco Y hago una burra Nada Creo que vamos De walls Vamos bien Así que Primer pokémon De la ruta 40 Es Bueno Un gooper La verdad Es que No le hago Para nada El feo A un gooper Un gooper Es un pokémon Que la verdad Es Buenito Es bueno Un swamper Chiquito Digámoslo así Vale Es un swamper Chiquitico Por no decirlo De otra manera Y pues Bien Vámonos A ver Vamos a ver Si de una super bola Se capturó No creo que me cause Problemas Literal O sea A ver Uno Dos Tres Ahí está Ese whooper Se va para el bolsillo Muchachos Y bueno Ya saben Si quieren mote En esta serie Solamente es que me los pidan Entonces Aunque dudo que alguien Quiera el mote De un gooper Entonces Vamos a dejarlo En el pc Y bien Vamos a seguir avanzando Porque quiero ver Todo O sea Literalmente Todo Vale Por acá no podemos pasar De momento todavía Al parecer Podríamos Como les digo También ir a pueblo Kaoa Ya Ya podríamos Ir a pueblo Kaoa Literalmente Podríamos ir Ya a pueblo Kaoa Si quisiéramos Podríamos ir Ya a pueblo Kaoa Que creo Que creo Que no es mala idea De hacerlo Que como Ya te le voy a esperar Dices A ver Dices Que Esto cargue Por favor Dice Pero creo Que primero Es el gym De lucha Para buscar La medicina El pokémon Del faro No se Solo sabía Creo que Se me escapó Un spoiler Vale El gimnasio De lucha Que nivel Estauro Vale Recuerden que aquí Fue donde anoche Capturamos Bueno La última vez Que hicimos Yotokop Capturamos A Marafi Bien Entonces Vámonos ya Hacia Kaoa Vale Y capturamos Directamente En Kaoa Vale muchachos 26 El más fuerte Al 28 Ok 26 28 No es mucha La diferencia De niveles Que hay No es mucha No es mucha Entonces Si Creo que Primero Va el de lucha Si no estoy mal Entonces Bueno No importa Vámonos Primero que todo Vamos a ir a Kaoa A que A capturar Al lago de la furia Básicamente A eso Y Yo diría Que también A A ver Si el Garados Si es Garados O es Otro Pokémon Que posiblemente Si es Random Posiblemente Sea un Shiny Entonces Cuidado A ver Objetos Vamos a comprar Unas cuantas Super Super Más Bien Perfecto Ya nos Largamos De acá Ya no hay Nada más Que hacer Ya te leo Espérame Vamos a llegar Rápido A Kaoa Y ya Seguimos Leyendo El chat Vale Perfectísimo Bueno Aquí en esta ruta Recuerden que ya Capturamos Y no podemos Capturar más Valga la redundancia Oye Si es cierto Lo que dice Richie Es verdad Vale Como les digo Aquí no vale Pokémon de ruta Aquí ya capturamos No Y me podía haber salido Un Mamoswine y me salió Un Sandlash De mierda No Es que Literalmente En este Lo quebró No se va a jugar La versión La región De canto Solamente Pues Yoto Se va a jugar Solamente Yoto Vale Vale Aquí está El evento De Suicun Y un objeto Que es Cinta negra Ok Y pues A ver Sigue siendo La misma ruta ¿Verdad? No ha cambiado Carta marisco Que 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 La carta Marisco Es un Asco Vale Esperen Que Esto sigue siendo Ruta 40 ¿Verdad? Esperen Entramos acá Esto es Monte Mortero Que aquí también Ya capturamos Entonces Nada que ver Salimos Ruta 42 Que como les digo Aquí ya capturamos Y por Pasar velas De listo Y no Esperarme a la hierba Pues Capturé Un Sandro de miércoles Aunque bueno Después salió Un Stunky Que tampoco Es la gran cosa Tampoco Es la gran cosa La banda En fin A Kaoba Solamente Venimos Chicos A lo que les dije A capturar Pokémon De ruta Nomás Es que literalmente No hay mucho más Que hacer acá Excepto Eso A menos Que se me active El evento El Team Rocket Bueno Pueblo Kaoba Vale Obviamente El gimnasio Va a estar Bloqueado El gym De ciudad Orquídea Ok Ok El gym De ciudad Orquídea Esperemos Vale Por aquí No podemos Avanzar Pero si Podemos Entrar acá Si no Se van A alguna De estas Parte Nos daban Un objeto Pero bueno Vámonos Sigamos Y ahorita te leo Leamos el chat Que hace mucho No lo leo La verdad Y pues a ver Dice Creo que primero Es el gym De ciudad Orquídea Después el de Donde está El faro Y después El gym De pueblo Kaoba Y el último Es el gym De dragón Si pero Literalmente Es así Vale Y en pueblo Kaoba Como pueden ver Hay árboles Podemos capturar En pueblo Kaoba Lo que no recuerdo Si tengo algún Pokémon Con golpe de cabeza Esperen Creo que no ¿Verdad? Bueno Vamos a entrar En el centro Pokémon Para ver Quien era Oye bro Como haces Con el Ya te leo A ver Si PC De débil Mover Pokémon Vale Ya te leo Espera Si En el que tenía Golpe de cabeza Vamos a sacar Para No sé A Stilets Un momento Ya vuelvo Por ti Stilets Tú tranquilízate Mi hermanito A ver Dice Oye bro Como haces Lo del Pokémon De Lugia Que aparece De decoración Ah La Jout Vale Ya sé Pues fácil Bro Literalmente Hay un video En mi canal En la sección De la lista De reproducción Que se llama Extras La cual Se llama La Jout En Drastic Y en ella Explicó Todo Explicó Cómo se hace A ver Vale Pensé Que aquí Vale Si se puede Vale Yo sabía Todo está Randomizado Mi bro Entonces Vamos a ver Si nos sale Pokémon de ruta A ver Porque recuerden Que la vez Pasadísimo Lo mismo En la ciudad De la que está La última Que estábamos Mejor dicho En donde está La La líder De acero Y no nos salió Pokémon de ruta O si La verdad Es que no me acuerdo Al parecer En ese árbol No hay nada Veamos en este A ver A ver Vamos a ver Vale Al parecer Tampoco hay nada Ok Nada Y acá Nada Vale Creo que no Teníamos que intentarlo Chicos Pero bueno Ya lo que es Es Entonces vámonos Sí Vámonos Aquí creo que ya no hay Nada más que hacer Literal Ya solamente Pues Vale Esto es un combate De momento De momento No quiero combatir Con nadie En esta ruta Como les digo Solamente vengo A capturar Entonces Vamos allá Que sea lo que Se os quiera Primer Pokémon De la ruta No 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 Esto no es verdad Están viendo muchachos Lo que yo estoy viendo Dice Bro Si sabes El de Pokémon Let's go Pikachu De GBA Sí Lo conozco Bro Muchachos Ustedes díganme ¿Están viendo Lo que yo estoy viendo En estos momentos Con mis ojitos? Uno Dos No Vale Es que creo que cualquier ataque Le hace caca O sea Literalmente lo mata No Chicos Es un Pinche pedazo Del Arbitar A futuro Bueno Un Tiranita No Voy a llorar Porque creo Que no Se va A capturar A ver Es que literalmente Me da miedo Matarlo muchachos Vamos a lanzarle La ultra Y Quiéneme Vamos 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 Joder Vale Chicos Vale Dice Vale Si quieren Le pongo Uri Si quieren Le pongo Uriel Joder Muchachos Joder Esto De momento No es que No es que sirva De mucho Pero creo Que si lo Logramos Evolucionar Antes De la liga Que lo Que lo Dudo Vale Pero Uff Chicos No jodas O sea Esto es muy LOL O sea Me sale Pupitar Y después Me sale Tiranita O sea Meme Esto es Meme Agua Fresca Bien Me sirve El agua Fresca Para la Pues para Las medicinas LOL Creo Creo que Creo que Era como Al nivel 58 O 56 Creo que Entre esos Dos niveles Era que Evolucionaba Pero En fin Aquí nos dan Caña De pescar ¿Verdad? No Si LOL O sea Fue muy LOL Me sale Pupitar Y después Me sale El pinche Tiranitar Es como Como que What the fuck Bueno Vamos a Seguir A ver Este chico Pelea Entonces No vamos a Como les digo Aquí solamente Venimos Por ahora A las capturas Bien Ya después Nos vamos Cuando nos toque Venir acá Vamos a hacer Este evento Como tal Por ahora Surfeamos Y primer Pokémon Derruta Otro Legendario Vale Bien Vale Eh Celebi Celebi Y Y ¿Cómo vamos De Wolves? Vale Vamos De Skullo De Lance Wolves Vamos Allá Vamos a hacer Brecha Negra Bien Perfecto Está dormido Como un tronco Bien Y no sé Con qué Atacarlo Me da miedo Literalmente Matarlo Porque creo Que cualquier Cosa Que le haga Lo mata Buf Chicos Vamos a hacer Esto No No te despiertas Vale Sigue Volviendo Como un tronco Solamente Espero Que la inversión No lo mate Falle Ok Se despertó Picadura Vale Esto es tipo Bicho No No importa Mucho Inversión Vale El GP Le pega Le pega Poco Ahí Afilado El GP Pega También Poco Perfecto Vale Más Picadura No importa Otra inversión Abatidoras Vale Me quiere mimir Me quiere mimir Bien Abatidoras De nuevo Bien Vale Ya me metió Como tres Abatidoras No seas crítico Vale No fue crítico Perfecto Vamos a hacerle otro Me cago en todo Joder Lo mate Bueno No importa Nos queda el bicho De acá El garado rojo A ver Si está random Se puede capturar Shiny Y si se vale Ojito Ojito Muchachos Ojito Brecha negra Paralizador Vale No me importa Joder Vale Eh Buf Vamos a hacerle El Ferural Que es Vamos a hacerle El Ferural Que es poco eficaz Dios No te paralices Por favor Tienes que pegarle Amigo Vale El Ferural Es poco eficaz Perfecto Solamente le pido A Arceus Que se capture A ver Mordisco No lo mates Vale Perfecto Se quedó Apenas Al toque Hasta al toque Muchachos Por favor Látigos Vale Vale Va a ser jodido De huevos Chicos Vale Vale Calma Calma Es lo único Que pido Calma Vale Ni se mueve La bol Chicos Ni se mueve Vale Últimos Siete intentos Se movió una Bueno No importa Vale No importa No importa Sigamos Vale 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 Vamos Es un Shiny No Chicos Es que no Es que literalmente No No se va a atrapar Cuatro últimos Intentos Ciclonazo En la cara Que me revienta Vamos a sacar A Manafi Vale Puño Sombra Vale Joder Y pega Pega De locos Chicos Últimos Tres intentos Hagan Hagan las porras De que se capture Ni se mueve Dos intentos Dos intentos Vean Joder Vamos a mirar A Lucio Vale Paralizador Fallo Perfecto Dos intentos Muchachos No se va a capturar Hicimos lo que pudimos Hicimos lo que pudimos Y literalmente Creo que Nos quedamos Sin el queso Y sin el pan No Era imposible Literal Era imposible Capturarlo Así que Adiós Vale Tras derecho Creo que Hay que matarlo Tras derecho Creo que Hay que matarlo Así que Uff Joder Muchachos Vinimos por mucho Y nos quedamos Sin nada O sea Literal A ver Ida y vuelta Joder Dicho Dale Afecta Ida y vuelta Y lo matamos ¿Por qué? Perdimos Dos legendarios De así Bueno Nos dan las camas rojas Que tampoco está mal Aquí está Lance No me lo creo No Vale Sepira Pues adiós No chicos Literalmente Que dolor Que dolor Hubiera preferido Un mil Peces A ese latios Que al Que al Que al Que al Se me va la palabra Que al Arbitar Muchachos Vean Y tras derecho Otra animación De legendario Groudon Vale Cuídate Gracias por pasarte Bro Ten un Un buen día Esto es con corte No No, no, no Vale Un Florian En el agua Que Lol Que lógico ¿No? Vaya No encuentro Fallas En su lógica Y si Pero bueno Tenemos un Pupiter Que para Variar Espero esté Bueno Al menos Que él sea bueno Porque es que Literalmente Aquí vinimos A nada A nada Y Y no Literalmente Así no No se puede Vale Vamos a curar Y Vayamos Hacia El gimnasio ¿Vale muchachos? Ya Como les digo Aquí tendremos Que volver Que volver Pero por ahora No Por ahora Avancemos Porque No hay nada Más que hacer Básicamente Joder Vale Las peleas La verdad Que no es algo Feo Porque Como les digo Necesito El nivel Básicamente Vamos a hacerle Un hiper Colmillo Venganza Ok Ahí está Fuera Un brotel Un brotel Al koala Vamos a hacer Lanzajamas No me jodas Chicos Me está doliendo La pérdida De ese De ese ¿Qué? De ese Latios Shiny Y esto Pues O sea A mí Los Shiny Me dan Igual Pero Cresselia Pero no ha dejado De ser Un Shiny Así que Pues Literal F Vale Le sacamos Demasiado Nivel Así que Creo que Un mordisco Le puede Llegar A ser Exacto Demasiado Retrocede Perfecto Otro Mordisco Y se Muere Good 544 Poké Dólares Por vencer Que esto Literalmente Nos va a Servir Para Que Muchachos Para Comprar Pokéball Nada Más Vale Wailmer O sea Sería un Hiper Cornillo Como por Ver Cuanto Le pega Oh Eres La Polla Taurus Cargo En la Cuna Vamos A enviarle A Manafi O Frión No Manafi Vale Vamos a Hacerle Surf Y Adiós Perfecto Vale Vámonos Ya Literalmente Aquí no hay Nada más Que hacer Excepto Irnos Como les dije A ver Que más nos pudo haber salido El pilot Wey No hubiera esperado Surf Chicos No hubiera esperado El surf Pero bueno Ya lo he hecho Hecho Y aquí que más A ver Bellsprout Bueno Bellsprout No Bellsprout Si es caca Pero Re caca Seca Y no Vale Vamos a entrar acá Que tengo curiosidad De ver esta parte Donde me lleva Vale Creo que ya sé Esta parte Que es Aquí también Hay muchos combates Y objetos Vale Vaya Miércoles Vaya ahora Aquí no hay No es ruta Vale Aquí ya capturamos Así que bueno Vámonos No importa Creo que tengo Repelente No recuerdo Pero no es La haría el peor La verdad A un repelente Ahora mismo Porque Cuidado Me doy un paso Y me salen Pokémon Y además Pokémon Es caca Retro Este motín Tométela Fuera Motín Tabla oscura Ok Para los movimientos De tipo Siniestro Vale Más Masterball No me la creo Sí Sí Gracias Sí Hubiera venido Aquí antes De entrar Al lago De la furia Vale Veamos Veamos Que más Puedes Salir Acá Maitienas Ok Vale Lo bueno Es que Drapion No Muchachos Aunque bueno La habilidad Estaba del culo Tenía anticipo Pañuelo Rosa Esto es para Los concursos Pokémon Esto No me sirve De nada Raichu Ok Joder Chicos En serio Que Todo me hace Pensar Que fui muy Idiota Debí haber Venido Primero Acá Aunque Pues yo Que iba A saber También Que aquí Había Una master ball Un revestimiento Metálico También Si atrapamos Un saiter Podemos tener Un siso Ojito Ojito Pero bueno Esa master ball Literal Se nos vuelve A salir Un latios Chicos Esa master ball Puede ser God Pero God God Regod Chicos Vale Ya le dimos La vuelta entera A esto Creo Así que Ya podríamos Largarlos De acá Creo Que podemos Surfear Hacia los Lados Espérense No recuerdo Pero creo Que sí Coffin Ok Si Si Podíamos Perfecto Pero Esperen Que quiero Revisar Que tenga Repelentes Solo Un Repel Bueno Pues Menos De una Piedra A ver Cascada Y No podemos Entrar Vale Por aquí Se llegó Por otra Zona Pero bueno Ya sabiendo Pues Ok Por ahora Larguémonos De acá Y veamos Y veamos Que tal Por aquí Ya no hay avance Vamos a comprar Balls Si tenemos Buen dinero Esto es lo Primero Vamos a comprar 10 Vale Vamos a comprar También una Super Vamos a comprar 7 Listo Y listo Nos vamos a ir De acá Porque aquí Literalmente Ya no hay Nada más Que hacer Excepto Avanzar Chicos Y Y nada A darle Vamos a mirar Una cosa También vamos a cambiar De Pokémon Vamos a poner De primera Samanafi Si lo puse No Listo Ahora si Y bueno Por aquí No hay avance Si hay avance Vale Verdad que no había peleado Contra el gafas Este Suicón Vale Me vale Porque tengo Hierbalazo Papá Uno Adrenaje Esto no debería Quitarme Prácticamente Nada Y fuera Perfectísimo Ahí está Nivel 26 Ojito No Vale Vamos a ver Si haciendo esto Ya No No se devuelve Creo que toca Salir de la ruta Para que Se quite De ahí Otra vez Vale Totoy Que ya lo tenemos Por cierto Vale Vámonos A ver Si me vuelve A salir Manafi No Literalmente Tuvimos Mucha suerte En que nos saliera Manafi Acá Pero Demasiada Vale Supongo que La historia Principal Es por acá Bien Bien Perfecto Y ya que estamos acá Podríamos capturar De hecho Ya Porque ya tenemos Surf Y literalmente Creo que Que ahora mismo Vale Esperen Podríamos hacer esto ¿No podemos? No ¿En serio no? Aunque creo que aquí Ya capturamos Alguien que me confirme Si en esta ciudad Ya capturamos Esperen Esto es Ciudad Olivo ¿Verdad? Esperen Ciudad Olivo Si vamos a ver Si algún Pokémon De los que tenemos Pertenece a esta ruta Pues de momento Ninguno Pertenece a esta ruta Vamos a ver En el PC A ver el dato Ok Vale Ninguno Rivaldad Sube el ataque Si el rival Es del mismo sexo Y es Me salió bueno En defensa Es malo En defensa Especial No es mal Pokémon La habilidad La verdad Pero Tampoco es algo Que tú digas Guau Por ahora Como les digo Confirmamos De que aquí No he capturado Pokémon de ruta Y de que podemos Capturar Pokémon de ruta Que es Un Weasel Vale No está mal Weasel No está mal Vamos a lanzarle Una super Me cago en ti Hermano A ver Perfecto Ahí está Weasel Capturado Muchachos Y bueno No Gracias Y veamos Que más hay por acá A ver Que menos Pudo haber salido Sherrin Vale Pues prefiero Literalmente Prefiero al Weasel Vale Objeto Que creo que esto Era una MT O sea Si no me falla la memoria Ese objeto Era una Una MT Creo Si Placaje Ok No es la mejor MT del mundo Pero Peor es nada Vale Por ahora Vámonos a ver Abo más No Nos puedo haber salido Yo también En esta ruta No hubiera estado Nada mal Tampoco No Lagunfeo No Pero prefiero Al Weasel A ver Por ahora Bueno Cométela Estallido Adiós Adiós No importa No importa Voy a copiar Repelentes Antes de seguir Que me hacía Bobanod Por favor No es la Bobanod Vale Sirve Tengo que revisar El nivel Del líder Chicos Porque no estoy seguro Y creo que Otro pinche Bobanod De cojones No es la trampa Ok Ha estallido De nuevo Y fuera Bobanod ¿Verdad? Fuera Bobanod Perfecto Ahí está No, no, no No quiero surfear Ya Quiero Curar Primero Segundo Cumplar Repelentes Tercero Mirar La habilidad De este bicho Y cuarto Mirar El nivel Del líder Porque Porque no me acuerdo Literal A ver Más velocidad Menos ataque especial No está mal Para nada Y tiene Polvo escudo Bueno Al ser Flotzel Va a cambiar Esa habilidad Pero me gusta Literalmente No está mal A la naturaleza Este Flotzel A ver Super repel Vamos a comprar Cinco Creo que con cinco Es más que suficiente Para Para hacer Lo que queremos Hacer ¿Vale? A ver Vamos a traer acá No recuerdo Si en uno De estos barcos Había algo Oculto Más que una bomba No Joder Por favor Dime que tú Mira Mira Joder Es que Vamos a cambiar De Pokémon La verdad Que tengo Sombra Trampa El que lo dice Lo es Vamos a hacer Estallido Chao Sube a nivel 27 Ya no más Pokémon Este derrota Por favor ¿Sí? Necesito mirar En la En la En la En la Yo toco Perdón A qué nivel Está el siguiente Líder Así que esperen Chicos Voy a hacer Una cosa Así rápida No se preocupen Voy a entrar acá Y voy a entrar acá Ya los leo Esperen Y veamos A ver Vale ya Bien Perfecto Acá Y vamos a ver A ver A ver Niveles 31 Vale Es Aníbal Aníbal Es el siguiente Líder Ya lo confirmamos Bien Dice Yo no lo estoy Diciendo Ok Pero bueno Escribir En algunas partes Se considera Decirlo Parse Entonces bien Vámonos Vamos a echarnos Un referente De momento Porque Paso de estar Peleando acá Más adelante Hay ruta De hecho Hay dos rutas Cuidadito Ojito Me cago en Mira Te esquive Precisamente Para esto Para no pelear Contigo Cabrona Vale Un esquartula Y cual se va a morir De Bueno En fin Y el balazo Ojito Que no lo mata Kinético Me baja la evasión O la precisión No recuerdo Que era Precisión Ok Otro hierbalazo Vale No importa Me sorprende Que Squartun Aguante un hierbalazo Literalmente Me sorprende Aunque creo Que el hierbalazo Es ese ataque Que pega Que hace más daño Según el peso Del rival Así que Pues también Entre eso Puede ser Lo lógico ¿No? Ya cambió La ruta Chicos Esperen Todo por devolverme A mirar Joder Soy un imbécil Vale Dos pokémones Bronson Estallido Y a cargar Y a cargar Hermano Perfecto Ahí está Toxicroak Buf Vamos Vamos a enviarle A Tauros Vamos a ver Cuanto le hace Un hipercornillo Tauros es Crack 27 para Tauros Creo que no ha cambiado La ruta ¿Verdad? A ver De aquí ya es Ruta 41 ¿Vale? Esto ya es La nueva ruta Todo esto Es la nueva ruta Así que vamos a ir Avanzando Esperando Que se nos acabe El referente Para capturar A un pokémon De esta ruta ¿Vale? Uf Un Gengar Ojo Lo rico que entraría Ese Gengar Al equipo Para Gengar De un golpe Perfecto Koffing Vamos a sacar A Blaziken Que le haga Estallido Inversión Soy imbécil Voy a haberle Hecho también Cabezazos En que creo Que tenía Sí Fuera Perfecto Crescelia Otra vez Vale Tauros Otra vez Ahí está El Tauros Vale Ya sabemos Que tenía Sequía Ortisco Retrocedio Tauros Eres un crack Literal Vale Ataque rápido Que me hace Cosquillas Y ahora ¿Qué quiere decir El Tauros? Bueno Da un chingo De experiencia Vamos a poner De primera A Tauros Para el tema De la captura Ahí está Perfectísimo No quiero Joder Soy un imbécil Soy un re imbécil Creo que aquí todavía No podemos entrar Hasta que tengamos Es AMT Comillo Para afuera Hipopotas Bien No está mal Tampoco está mal Hipopotas Pero el Zuf Lo va a reventar Hasta que eso Podría haberle hecho Yerbalazo Pero creo que El Zuf le pega más Sí Y Chaimeco Esto es cítico Pero creo que El Zuf lo mata Sí Perfecto El Zuf lo mata Nivel 28 Para Para Fib Ojito Quiero ver Si Vale ya Aquí podemos Capturar Pokémon de ruta Primer Pokémon De la ruta 41 Es una mierda Porque es Una mierda Lo voy a Capturar Básicamente Solamente Para que No me vuelva A salir Después Ya Perfecto Ahí está Qué asco En serio Que un Banette En serio Vale Quiero ver Si puedo entrar A esta cueva Vale No Sí Es contornado Confirmamos Que es contornado Confirmado Vale Me quedé ahí Como un bobo No sé Pensando En En qué O quién Vale El Colmillo De nuevo Fallé En serio Llega impacto No debería quitarme Mucho El Ipercolmillo El Chilo Revienta De un golpe Perfecto Nivel 28 Para Tauritos A Norit Vamos a enviarle A Bonafi Otra vez Bien Y vamos a hacer Un surf Y se acaba La historia De ese A Norit Bien Perfecto No sé Para qué Vergas Sigo avanzando Sabiendo que No es por acá O sea Literal Vale Digo Hipercolmillo Kinético Me va a bajar La precisión Otra vez Cuidadito Vamos a hacerle Ahora brecha negra Digo Para el Ferural Que Ferural No tiene Fallo O sea 100% Siempre pega Y ya Y ya Estaría Creo que Por acá No hay Nada O sea Ah vale Que sí Vale Llegamos a Ciudad Orquídea Que por cierto Esto también Es nueva Ruta Sigue Cuidado A ver Listo Ahora creo que Aquí habían Objetos Ocultos Esperense Uno Si no estimar Estaba cerca Acá Esperen Vamos a cambiar La pantalla De lugar Creo que Está Justo Al frente Mío Acá Cura Total Vale Basura Basurita Y Espérense Que aquí Hay otro Pokémon De evento Vale Aquí hay Otro Pokémon De evento Esperen Vamos a Entrar Acá De hecho Hay rutas Muchas Vamos a Dejar Un Pokémon En la PC Vamos a Dejar A Slakoth Y vamos A ver Si es Un Chocol Si es Un Chocol Da igual O sea Literal Pero El Estilito Estuvo Borrando Capaz Si este Bicho También Está Random A ver Si Vamos a ver Si es Chocol Vamos A ver Si es Chocol Bien Vamos A ver Si es Chocol Creo Que En serio Un Chancy Que se llama Acaparas Plácido Que es Más Defensa Menos Velocidad Piel Seca Recupera Pierde Peces Si hace Calor Pero Lo Recupera Con El Agua No diré Nada Era mejor El Chocol Prefiero Mil Peces A un Chocol Que A un Chansey O sea Por mucho Chicos Que asco O sea Literal Que asco Un Chancy Chicos Un Chancy O sea Joder Un Chancy Es que Da de todo Menos alegría Saber Que era un Chancy O sea Joder Vale Aquí es donde Nos venden La medicina Posima Secreta Perfecto Que más Vendes Pociones Y huevadas Que no puedo Comprar Ni me Conviene Ok Vale Aquí es donde Nos dan Vuelo Perfecto Un Blis Pero es que Sigue siendo Sigue siendo Un Pokémon Un Pokémon Mierda O sea Las cosas Como son Sigue siendo Un Pokémon Mierda Blis Vamos a volver A dejar Un Pokémon En la banca Porque aquí Porque aquí hay Golpe roca Aquí hay Golpe roca Para objetos Entonces A ver Eh Perdóname Otra vez tú Lo siento Pero es que puede ser Un futuro Slaking Que me puede hacer Ganar el Loki Entonces No te quiero arriesgar Amor mío Es bueno Si lo sabe Utilizar Pues No sé Nunca he sido Muy fanático De ¿Tú me das La super? No Vale Vamos a capturar Acá Surfeando Obviamente Primer Pokémon De la ruta Es Septime Vale 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 Brecha negra Perfecto 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 Una esferdura No lo mata Una esferdura No lo mata Una esferdura No lo mata Vale No lo mata Le pega Popo Literal Otra Se despertó Falló No sé quién me hizo Pero Ok Brecha negra Ok Cuidado Cuidado Septile Chicos Cuidado Septile Tiene ronquido Uuuu Vamos a tirarle Primero La Pokeball Casi 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 Se movió Las tres veces Vale Vamos a hacerle De nuevo Brecha negra Me encantaría Capturar A este Septile Con la Honor Uff Chicos Imaginan Capturarlo Con una Honor Sería Gol Pero 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 Se despierta El primero O sea Literalmente Uno dura Dormido Nada Vamos a lanzarle La honor De jajas Chicos Ok Capaz Si se captura De una Honor Oh Epico Epiquísimo Epiquísimo Se capturó De una Honor Re Good Muchachos Vale Aquí está Suicune Aquí hay Objetos Ocultos Por cierto Por esto Es que Traje Golpe Roca Así que Vamos a quitar El turbo Que por cierto Ya estamos Abusando Mucho De él Vamos a ver Donde está El objeto Por acá Dice Por aquí Me lo marca El Sahori Creo que Es en esta Roca De aquí Arriba Esperen Acá A ver Vale Está Ya 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 me acuerdo Donde está Está acá Esperen Y está Contra Esta Pared Una leche Vale Vámonos Para adentro De acá De momento No quiero Hacer el evento Contra este viejo Vale Porque aquí Está la pelea Contra el Sim De Suicune Entonces No Creo que No A ver Creo que Que Si ya lo hice Porque Ya 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 Vale Chicos Esperen un momento Ya regreso No falta La Hijo de Madre Hijo de ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver que creo que por acá... No, no, no. Ya no podemos avanzar más. Lo que significa que literalmente hay que hacer gimnasio ya. Vamos a ver, vamos a armar al equipo Que vamos a llevar Y bueno Veamos, primero que todo Ya que tenemos acá Al equipo este Vamos a subir a todos al 31, ¿vale? Ya que estamos acá 29, ¿quiere aprender? Encanto No, es que creo que Taurus tiene mejor set mob que esto 30, ¿vale? Y 31 Listo, perfecto Si era nivel 31, ¿verdad? Esperen que después la estoy cagando, ¿eh? No, sí, nivel 31 Confirmamos 27 Vamos a meter un poco de turbo a esto 27 28 Un pack true, bueno Uff Podría quitarle maldición, ¿eh? Y sí Y le vamos a quitar maldición Ahí está 30 31, perfecto Picado Y ahora 29 30 31 Colmillo veneno 1 Literalmente Marafi Estás muy roto Para ponerte ese ataque 26 27 28 29 29 Tinieblas No 30 Y 31 Perfecto Ahí está Evolucionado Espérense Creo que el que va a evolucionar aquí Es Lutzray Creo que ya vamos a tener Un Lutzray, muchachos ¿Eh? Ojito Agarre 55 55 de potencia No, no renta 29 Creo que evolucione, ¿verdad? Sí Vamos a ver qué tal nos sale este Lutzray, muchachos Wow Vale, no aprende nada Ya vuelve a evolucionar Digo, al sur de un nivel más Tampoco Vale Vivarell Ya que estás aquí pues Dudo mucho que te use en el gimnasio Después de la prosti Pero No te sientas excluido Te voy a tener acá, ¿vale? 20 ¿Qué? Picadura Vamos a quitar la energy bola Perfecto 29 30 Y 31 Listo Vamos a ver ahora el resto de la banca Vale A ver Pokémon Vamos a Como les digo A meterle caramelos a todo el mundo Ya que soy un señor que reparte dulces Jeje 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 Y a ver que también empieza a verse la cosa Creo que también evoluciona Ojo Ojo que creo que tenemos evolución también de 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 Cuidado Ojo que empezamos a tener cosas interesantes Por no decir otra cosa A ver Usamos Y a ver 24 25 W Fetón No Basura de ataque 26 27 28 29 30 Creo que no va a aprender nada más que la idol ¿Verdad? Ah Que pinches madres te pasa con estos ataques Güey Eres caca o qué Vale Stilets 26 27 28 29 30 Quiero aprender Escupir No Pues si no conoce tragar ¿Cómo lo va a enseñar? Escupir Vale 31 24 25 Drenadoras Renadoras Es mejor que repetición Renadoras Es mejor que repetición Toda la vida Así que sí 26 27 28 Y 8 Y 9 Dime que aprendes algo más, Machampo Por favor 30 y Y nada Vale Vamos a ver ahora a Croconao Que creo Creo que también evoluciona el 30 Cuidado Ojito Tajo aéreo Ojito 46 No, es especial No Prefiero picotazo 25 26 Y 7 Y 8 29 30 Hay que ir a aprender Azo oculto ¿Por qué aprendes tanta cacaba? Voy a idear Vale Sí Me evolucionaba también al 30 Croconao Vamos a ver Felarigard Ahí está Polución Veneno Intrépido Permite golpear a los rivales de tipo fantasma Pues No está mal No está mal Me le ha gustado Otra habilidad Sí Pero Bueno Es lo que sé Es lo que hay Skorupi A ver 25 26 27 28 5 6 29 30 Y 31 Vale Ahora sudo Gudo 24 25 Trapicheo Trapicheo No tampoco 26 27 No aprende nada más En serio 28 29 Le quedan dos niveles Para que aprenda algo 30 Maldición Bueno Bueno Maldición Para este Pokémon No le veo el feo Para nada O sea Pero la cosa es Que le quitamos muchachos A ver Espabila es bueno Esto es re bueno Esto también Y esto también No Creo que no Listo Nivel 31 Vamos a ver La habilidad Del Joder Se me va el nombre Del Lutz Rey Que la quería ver Coromolente Potencial de movimientos Poco eficaces Ojito Que Que no es nada Para nada Mal habilidad En serio Pero para nada Chicos Para nada Es mal habilidad La habilidad Del Lutz Rey Que miércoles Y se Esperen Vale Y a este bicho No lo va a poder evolucionar Hasta que tenga La piedra noche O día Creo que era No recuerdo Y capaz Si las venden Dentro del Centro comercial Es que no recuerdo Muy bien Papu Me puede confirmar Vale Esperen Que me faltó Sacar un Pokémon De la banca La cual A ver A Porygon Por acá Listo Y ahora si Vamos a ver Que tal A ver 24 Si no me eliminan En esta ronda Chicos Si no me eliminan En esta ronda Literal Vamos a poder Que no Creo que ni siquiera Para el siguiente gimnasio Podemos ver a Slaking Tengo una pinche curiosidad Chicos De saber Que va a ser ese Slaking Cual va a ser La habilidad Desarrollo No está mal Tijera X Golpe bajo Carga dragón Y fuego sagrado Acá Ya literalmente Podríamos Ir a lutear Zonas Chicos Literal Podríamos ir a lutear Zonas Rayo confuso Nelson 28 29 30 30 Y 31 Nada Vale De momento Nada Liki Liki Tu que Baby Que me cuentas Gordo Rapidez Esto va por Estar a favor Pero espene 51 51 Y esto es de categoría especial No le renta Vale A ver Lenguitazo Lenguitazo No Tampoco No No está aprendiendo Nada bueno El que necesito Que se aprenda Cosas Tochas Es este Vigoro 24 25 Patada De salto Alta Ojito Yo creo que le vas a quitar Escavar Ese ataque puede ser Muy rico Muchachos Pero rico 27 28 29 30 31 Y quiere aprender Tajo aéreo Bueno Bueno Esto es físico No especial No 24 Lo malo es que tengo un regalo de pokémones Eso es lo malo Bueno De hecho no es malo Es bueno Pero para la hora del leveleo Es Castrocito Digámoslo así Pisotón No Necesito una piedra Noche Noche Creo que es con la que evoluciona esta hueva O lunar Porque este nido Queen Con tambor Y velocidad Extrema Dios mío Vale Vale No aprendes nada ¿Verdad? Es que no Ya Perfecto Otra hilera más Me toca la siguiente A ver También necesito una piedra hoja Es cierto Cuidado Vale Creo que también Grotel evoluciona No mentira Grotel es al 32 Tendría que llevarlo al gimnasio Para ver la evolución Pero bueno Hoy evolucionó Harta gente Así que cuidado A ver 24 Nada 25 Quiero aprender Hoja afilada Sí 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 Es que fogonazo Si que te vale fogonazo Fogonazo es especial Este bicho se va por lo físico Porque lo de él va más allá de lo físico El que entendió la referencia Entendió la referencia A ver 29 30 31 Quiero aprender Rueda a fuego Mmm Psicoataque es especial No renta Ahí está Vale Jaliyama Ya estaba en el equipo Vamos a evolucionar Al torterra Vamos a ver Que tiene ese torterra Muchacho Pantalla de humo Nada Vale Nada Y 32 A ver ¿Qué es lo que decía? Imitación No Lo único que va a evolucionar Vamos a ver Qué Natural Con que había Queda Este pedazo De Pokémon Aso hermoso Que me encanta Cítico Alol Viscosidad Impide el robo de objetos Qué asco eres Amigo Brecha Brecha negra Bomba Pango Rayo Burbuja Vamos Vamos a quitarle Rayo Burbuja Pues Me llevo Una decepción Enorme Con esa habilidad Literal Vale No No aprendes nada En serio amigo Poder oculto Bueno Esto sí Por metrónomo Ahí está Y 31 Y no aprende nada Más No Vale Creo que aquí También va a evolucionar West Creo O West Era el 35 No recuerdo En fin Bombas Sónica Ya para esas alturas Del juego Es un ataque Que no renta Vale Ahí está Vamos a tener un himno Un roba niños Ahí está 27 28 Gruñido Ahí West 29 30 Y 31 ¿Verdad? Vale Whooper Hoy fue el capítulo De las evoluciones De la pérdida De legendarios Y además Shiny F De encontrar Una Master Ball De encontrar Un Sceptile De encontrar Un Larbitar O sea Hubo de todo En este directo Picado La verdad Picado 28 29 30 Y 31 Reciclaje No Ahora vamos a ver Qué tal A ver Las habilidades De estos últimos Dos miembros Intimidación Ok Don Floral Nah Tengo Tengo buenos Porque O sea Tengo muchos Pokémones Sí Pero Digamos que No todos Son buenos Tú Tienes que ser Buenísimo Tú al evolucionar Tienes que ser Buenísimo O sea ¿Quién más? Chopet Lo peor De esta ruta Fue el Chopet Y lo mejor Yo creo que Fue el Pupitar El que las hace Se las imagina Papá ¿A qué nivel Evolucionaba Esta hueva? Creo que Era como Al 28 No recuerdo Tampoco Pero bueno Es un Banette El cual creo que Para nada Lo voy a tener En cuenta Deslumbre Arnel 20 Yo tuve Uno En una serie De Yoto También Si como No Entonces ¿Quién es El Espíritu Santo Compañero? Fijar Blanco Solamente Solamente Por variedad De ataques Por nada Más es que Le pongo Esto 24 Creo que Era el 25 Que evolucionaba Vamos a ver No 26 7 28 Si no es Al 30 Es al 35 ¿Vale? Giro rápido No Debe ser Al 35 Si Es al 35 Vale El 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 Tampoco Aprende nada De este Coso No le digamos Nada malo Digámosle así Digámosle Coso 31 ¿Verdad? Nada Aprende nada 14 15 Salud Ojito Ya tiene Ventisca Y él es más Especial No Entonces Salud No Ventisca Cuidado Cuidado Float No es nada No es nada Nada malo Vale Creo que Él se alcanza A evolucionar ¿Quiere aprender? Al ataque Físico o especial Especial No Vale Vale Revolucionas Al 25 Era No Al 28 26 Ok Vamos a ver Float Cell Hoy fue el Directo de las Evoluciones Fíjense ¿Quieres aprender Algo? Sí Corallo Ay Pero es que Porque aprendes Solo categoría Especial Frustración Fuera Vale No le vi La habilidad No le vi La habilidad Ahorita Se la miraremos Si es que Aprende algo Más Tijera X Oh Sí Afortunado Aumenta la Prohibibilidad De algo Ojo Ojo Mejor que Chupavillas Tijera X Es 10.000 Veces más 30 Y finalmente El 31 Vale No está mal Sigue Sceptile Vamos a ver A este Sceptile Espero mucho De ti Sceptile En serio Giga Drenado Oh Qué bien Esto va por esta A favor Y tiene Mar llamas Lol 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 Relol Vamos a quitarle Truco 24 25 25 Vale 28 29 Quiero aprender Bostezo Tiene pésimos ataques Sceptile Pero pésimos A ver El pupitar Futuro Tiranitar A ver el pupitar Futuro Tiranitar Ah vale Yo soy Regil Ah vale Yo soy regil De momento No veo Mucho Y literalmente El último Que queda Por subirle Nivel Es al Chansey Pues vamos A darle Drogas A ver Si Evoluciona Tengo Drogas Primero que todo No No Tengo Ok Que pinche sueño A ver Lombas Lombas rocas Pero no es más especial No Vale 24 25 Testarazo Ush Es que porque me aprendes solo ataques físicos Digo especiales Digo Digo Si físicos Joder Estoy dormido Chicos Estoy un poco con canciencia Y creo que ya se está haciendo notar Nada Pero que pedo con tus ataques especiales Bueno Esto si es especial Esto si me gusta Sueño de lo fuera Vale Perfecto Y ahora si Hay que empezar a sacar Equipos Vale Entonces A ver A ver Veamos Tenemos que dejar un equipo Bien estructurado Vale Con pocas debilidades Con buenos movimientos Mejor dicho Un equipo competitivo Por decirlo así Joder Vale Vale Ahora vamos a ver Veamos Pues Este Como tal Es que Este Está Tocho Este Güey Está Retocho Este Es otro Que está Retocho Este Tampoco Está Nada Mal Este Está Regular Es Tu A ti Ni te Miro Tu Regular Tu Estas Tocho Danza Pétalo Hidropulso Pisotón Y pico Taladro Hidropulso Gancho Gancho alto Golpeo Bajo Drenador Así Persecución Regular Tó Tú Tú No Podría Ser Tú No Tú No Tú No Tú Tú No si han ido Queen tú no tú no tú no tampoco tampoco este no estaría mal a ver a ver, creo que hay hay algunos que ya son fijos o sea, del todo como lo son él y y él o sea, ellos dos son los fijos los asegurados, por decirlo así así que a ver que otros, es que que otros, eh a ver es que no sé porque, a ver Taurus también por el tema de la brecha negra llevaría al Floatzel pero es que ya tengo algo agua y creo que no cabe a ver veamos me quedan tres espacios por ocupar vamos a llevar a Lutry ahí está que otro más podría llevar es que no es tan fácil como ese bebé acepta y vamos a mirar qué ataques aprende solamente por mirar rápidamente a ver y que si es más físico que especial esperen especial vale es más atacante especial veamos físico físico a ver físico todo especial pero acá acá hay ataque corte fuerza surf surf uff fue feo pero es que surf ya lo tiene Barafi creo que no frustración rastreo blacaje que disparo de lodo vale no no literalmente creo que es septile de momento ¿no? septile de momento así como está no entonces no sé a ver vale a ver a ver a ver a ver la vamos a llevar aquí en chip es que stilitz está tocho stilitz está op vamos a llevar a stilitz y no sé me está tentando este flotzer más que todo solamente por la habilidad tiene llueve hojas este güey tiene muy buen sítmob vamos a llevarlo vamos a ver vamos a ver gente se viene el momento objetos a ver perdón ya a ver veamos tabla helada esta tabla se la podemos dar al flotzer para que con la ventisca pegue de locos parte roja ambar viejo tabla ninfa para los ataques de tipo agua esta se la podemos dar obviamente al marafi abono rápido semilla milagro para los ataques de tipo planta esperen tengo algún pokémon con algún ataque de tipo planta masasos cuidado ese objeto está interesivo a ver sal cardume nada banda banda resia polvo metálico no resiento metálico y ese los ataques de tipo acero no incencio marino eso también para potenciar los ataques de tipo agua bañuelos y aros de tipo normal el oscuro pues también para que dice debe llevar un pokémon aumenta la decisión y fortalece los movimientos de tipo lucha eso se lo podríamos dar a blazing así que telescopio para la precisión cinta experto dice potencial ligeramente los movimientos súper eficaces bueno aquí ya empezamos a ver a ver no la garra rápida cuál es un pokémon más lento el stilis verdad por mucho debe ser el stilis sí pero es que a ver vamos a ver la semilla milagro al stilis ahí está el pañuelo se hace lo vamos a ver al tauro listo y el telescopio el telescopio es bueno telescopio se lo podríamos dar aquí a ver mañuelo se da se lo vamos creo que a dar al blazeequel y solamente me faltaría por darle objeto al luz rey así y vamos y vamos a ver si este luz rey es físico o especial que no me he puesto a detallarlo bien físico que mtes físicas tengo ahora vamos a ver físico pero no físico esto dice lanza con lanza contra el rival el objetivo el objetivo que el objeto que lleva la fuerza del ataque y su efecto varían según el objeto o no rastreo placaje disparo de lodo surf adaptación corte golpe roca y fuerza fuerza me interesa fuerza y es apto a ver se quitaría rayo ahora y listo chicos ya con esto nos vamos al gimnasio vamos a ver que tal nos va si nos va bien más más o menos y pues a ver chicos deseen de mucha suerte entramos al gimnasio vamos a pelear a ver que tienen estos como para poderme llegar a sorprender un pokemon un metag uff uff metagross la que te vas a comer para metagross y ya estaría vale a ver este combate es obligatorio si a ver que tienen dos pokemon uno es un tricot que también se va a comer un estallido fuera perfecto tairoge que tenía ataques de tipo volador o cítico el ahí está cabeza como que falle hiperrayo esto no hay aquí también mucho vale vamos a bajar vamos a seguir por acá entonces y a ver salimos volvemos a entrar necesito ver si si aquí me dejan avanzar valga la redundancia a ver correte gracias y ya vale podríamos irnos a curar ya si vamos a ir a curarnos aunque no nos hicieron casi daño creo que ni nos tocaron a manafiberdano vamos a darle chicos quinta medalla de gimnasio aquí termina el directo después de esta batalla vamos a ver seis pokémones ok surki me sirve estallido papá digo es un flor aquí es que surki vale fuera claydol seguimos luchando surfazo fuera claydol perfecto machamp bueno machamp se me asusta vamos a enviar a tauros vamos a hacerle brecha negra vale falló el ataque no se que hizo pero falló lo cual vamos a hacerle hiper cornillo criticado para que sea serio vid off mi hermanazo hasta que rápido ok vale es tipo normal se me olvidó vamos a hacerle surf entonces el que es agua es vivarell vale fuera luneri creo que es el último pokémon verdad no el penúltimo vamos a hacerle estallido fuera perfecto flygol flygol ojito que es el líder pokémon fuerte de líder garra dragón ciclón vale vale vaya vaya verdad si mientras si hago esto no debería de no debería de perfecto garra dragón de nuevo y listo muchachos sin complicaciones logramos sacar el gimnasio adelante y bien hasta aquí llega el directo del día de hoy entonces muchachos gracias a todos los que me acompañaron desde el inicio hasta el final y pues nada muchachos nos veremos en un siguiente episodio de esta serie no se la verdad cuando quiero ver la mt que me dieron espérense ojo ojo guillotina guillotina vamos a salir por el vuelo por nada más vale ahí está perfecto y ahora nos vamos a alargar yo diría que ya chicos entonces vale curamos y lo dejamos por acá muchachos así que pues nada ya saben si les gustó de leer me gusta un comentario y síganme chicos o suscríbanse en el caso de los que están viendo esto en youtube y antes de hacer la pendeja voy a guardar que después se me olvida guardar vale vamos a hacer doble guardado por si acaso y pues nada muchachos ahora sí bye a todo el mundo se me cuidan todo eso muchachos adiós que la pendeja que la pendeja de la pendeja